Para mí es un auténtico placer poder formar parte de la familia de Quirón Salud, que se encarguen de todo lo relacionado con mi salud, con el deporte, con todo lo que necesitamos y en este caso en especial a Olimpia por haber hecho esta super prueba de esfuerzo, espirometría, máscara de todo, ha sido espectacular, nunca la había hecho tan completa y sinceramente me ha pedido hacerla todos los años, muy guay. Para esta temporada me encantaría empezar al 100%, que es como empezamos todos los años, nos quedamos ahí con muchas ganas de hacer algo más a finales de la temporada pasada, así que cogemos esta con muchísima fuerza, estamos muy motivadas y ojalá nos salgan las cosas tan bien como queremos y sobre todo con lo que estamos trabajando. Le hemos hecho esta mañana a Marta una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno o ergoespirometría, que es la prueba indicada para valorar la capacidad funcional de los deportistas y el resultado ha sido excelente, Marta ha alcanzado una velocidad muy alta y sobre todo ha alcanzado un consumo de oxígeno que nos habla de una capacidad funcional que le va a permitir afrontar la temporada con las máximas garantías, con toda la seguridad y con un resultado estupendo. Gracias. 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 Gracias.